¿Qué onda? Si, yo el tío Si, anda a dar un pinche reto acá, medio chido ¿Cómo venía mi cara? Hola, hola ¿Toy bien feo? Si, ¿verdad que estoy bien feo? Si, estoy bien feo A ver A ver, así que vas a hacer un reto de los chiles verdes ¿Qué están los chiles, mira? Y por eso se trajo un vaso de agua grandota para que para que no me pique demasiado ¿Y qué se va a tratar el reto? El reto va a ser de comerte todos los chiles que pueda Estoy yo solo son las cinco y media es domingo digo, es sábado y va a ser el reto es de comerme todos los chiles que pueda así que vamos vamos a comenzar y contando una dos y ¡Ja! y ¡Gracias! Gracias. ¡Ven, ¡vamos! ¡Vengo demasiado! ¡Otro, otro, otro! ¡Otra! ¡Vamos! 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 a o a a a a a Bueno, ¿Qué más? Para dejar este episodio Digo, aquí vamos a dejar este video de hoy Si quieren ver más retos Se los voy a poner Ponlo en los comentarios Que rato quieren que pongan Y por favor suscríbanse y dale like al video y compártanlo Por favor, así que Nos vemos, así que Bye